No es nada fácil estar 25 años en el Real Madrid, le comprendo perfectamente a Iker cuando toma la decisión de iniciar una nueva etapa deportiva. Los dos últimos años, y en especial este último, han sido de mucha presión para él y por eso, aunque a mí me hubiera gustado que acabase su vida deportiva en nuestro club, tengo que aceptar su decisión porque le comprendo y le entiendo. A las leyendas y a los mitos hay que cuidarlos, Iker lo es. Yo lo sé muy bien porque he tenido el honor y la satisfacción de compartir los últimos 14 años con el gran mito del madridismo Alfredo Di Stéfano. Y yo estoy seguro que dentro de muchos, de muchísimos años, los aficionados y los socios madridistas seguirán reconociendo en Iker la grandeza de uno de los futbolistas más importantes de la historia de este club. A lo largo de esta historia, la salida de nuestros jugadores nunca ha sido fácil y un ejemplo también lo tenemos en el propio Alfredo Di Stéfano. Pero en este club tenemos la obligación de venerar a nuestros ídolos. Por eso siempre me ha parecido incomprensible que un sector de nuestra afición no se haya comportado adecuadamente con nuestros jugadores. Yo como presidente he pedido públicamente, en reiteradas ocasiones, el máximo respeto y apoyo hacia nuestros futbolistas. Espero que todo esto nos sirva de reflexión para el futuro y sobre todo para que no vuelva a ocurrir.